Bueno, para la conferencia de hoy contamos con el profesor Peter Humphrey, profesor de Historia del Arte en la Universidad de St. Andrews, en Escocia, institución donde ejerce su labor investigadora y docente de manera ininterrumpida desde 1977, siendo director de la Escuela de Historia del Arte entre 1999 y 2002. El profesor Humphrey se formó en el Trinity College y en el Curtin Institute de Londres y está especializado en el arte del Renacimiento italiano y en concreto ha trabajado en profundidad a los pintores venecianos. Además, ha tratado temas de mecenazgo y coleccionismo a principios del siglo XVII, así como el arte italiano en Escocia, concretamente. A lo largo de su carrera ha recibido importantes becas y es fellow en prestigiosas instituciones como la National Gallery de Washington, el Harvard Center of Italian Renaissance Studies o la Royal Society of Edimburgo, entre otros muchos. Su ponencia para el curso tratará sobre los pintores venecianos Lotto y Pitati con el título de A la sombra de Tiziano, de Lorenzo Lotto y Bonifacio de Pitati. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Antes de nada quiero disculparme porque no hablo muy bien español y tendrán que oírme en inglés. Antes de empezar, quiero decir que es para mí un gran placer y un gran honor estar aquí con todos ustedes en esta bellísima ciudad, en un día tan bonito de invierno. Estoy realmente encantado de que me hayan encantado a volver a Madrid. De hecho, la última vez que estuve aquí, di mi conferencia en el antiguo auditorio. Vemos aquí el título de mi presentación, que es mi aportación al curso, a la serie. A la sombra de Tiziano, Lorenzo Lotto y Bonifacio de Pitati. Ambos eran contemporáneos de Tiziano y podríamos decir que estuvieron a la sombra de Tiziano tanto durante su vida como en años posteriores. Me refiero a cómo se les ha considerado a lo largo de los siglos, siempre a la sombra de Tiziano. Quiero hablar concretamente de tres cuadros, todos los cuales están aquí en el Prado. El retrato de Marsilio y su esposa de 1523, San Jerónimo en penitencia de 1546, pintado 30 años, después que el retrato conyugal. Y luego un cuadro de Bonifacio, la adoración de los pastores, que no tiene una fecha exacta. Yo creo que fue pintado entre el 24 y el 25 del siglo XVI. Es decir, casi a la vez o en la misma época que el de Lotto, que el retrato de Miser Marsilio Casotti, su esposa. Lotto era veneciano, nazó en 1480 y su maestro fue uno de los grandes pintores italianos del siglo XV, aunque no estamos del todo seguros. Parte de la carrera de Lotto la pasó en Venecia, pero no pasó demasiado tiempo en Venecia porque es un artista que viajó muchísimo. Aquí tenemos a Venecia, por favor, por supuesto, aunque pasó la mayor parte de su carrera cuando estaba en Venecia, en Treviso y también en Bérgamo, al oeste, al norte de Milán y también en esta zona, las marcas justo al sur de Urbino, en esta zona. De hecho, pasó más de la mitad de su carrera en esta zona. Bonifacio, sin embargo, había nacido en Verona. Verona, aunque nació aproximadamente en 1487, algo después que Lotto, los primeros años de su carrera se conoce poco de ellos. Que sepamos, pasó toda su vida en Venecia, donde murió en 1553. Así que son dos artistas muy contemporáneos que nacieron con una diferencia de siete años y murieron con una diferencia de tres. Ambos, por supuesto, fueron contemporáneos de Tiziano, como ya he dicho. Tiziano, que probablemente nació en 1488 o 89 o 90. Es decir, era algo más joven que Lotto y Bonifacio. Y murió 20 años o más después que ellos, después de ellos. De hecho, estaba empezando entonces su carrera bajo el mecenazgo de Felipe II, cuando Lotto y Bonifacio ya habían muerto. Hablaré también de otro pintor, Vincenzo Catena, que también fue alumno de Giovanni Bellini, como Lotto. Aunque era bastante mayor que Lotto, no sabemos exactamente cuál es su fecha de nacimiento. Se ha sugerido 1475. Incluso es posible que naciese antes en estilo. Su estilo se parece mucho al de Giovanni Bellini, del que nunca se apartó demasiado, de este estilo. Hoy voy a hablarles de las relaciones artísticas entre nuestros dos pintores, entre Lotto y Bonifacio. Especialmente, tal y como se revela en los cuadros que hay en el Prado. He de decir, al principio, algo más sobre sus biografías y su relación personal. Cuando Catena murió en 1531, dejó un legado muy generoso al Gremio Veneciano de Pintores Profesionales. Y un comité fue establecido para distribuir los fondos de su legado. El comité estaba compuesto de 12 pintores. Los miembros del Gremio Veneciano de Pintores no eran únicamente pintores de obras de arte. Incluía a todo tipo de pintores. Pintores de brocha gorda o de escudos y otro tipo de objetos decorativos. De hecho, en este comité, nada más que había tres miembros que pueden considerarse pintores de lo que hoy describimos como grandes obras de arte. Estos tres pintores son nada más y nada menos que Tiziano, Lotto y Bonifacio. Así que en el 31 eran miembros de este comité y vivían y trabajaban en la misma ciudad, en Venecia. Está claro que se conocían personalmente y que mantenían contacto social. Hay además pruebas de que Lotto era amigo de Bonifacio y de Tiziano. Por ejemplo, en su testamento, que todavía se conserva, es un testamento de 1531, el mismo año en que se formó el comité para distribuir el legado de Catena. En su testamento del 31, Lotto afirma o escribe que en caso de que muriese, las obras que no hubiera completado debieran enviarse a Bonifacio para que las finalizase. Así que tenían que haber sido buenos amigos. Diecisiete años después, sin embargo, en el 48, tenemos una carta de Tiziano, que entonces está en el sur de Alemania, muy ocupado, pintando el gran retrato de Carlos V, que está aquí en el museo. Le envía sus mejores deseos a Lotto por conducto de Pietro Aretino, que era amigo de ambos. Así que Tiziano, desde la corte imperial de Augsburgo, le envía sus saludos a Lotto por conducto de Aretino. También en la carta dice que respeta mucho el juicio personal de Lotto. Sin embargo, Aretino, aunque le transmitió a Lotto los buenos deseos de Tiziano, fue muchísimo menos generoso que Tiziano a la hora de describir a Lotto como pintor, puesto que, de una forma muy sutil y taimada, aunque muy clara, compara a Tiziano, que está siendo alabado por el emperador y casi por todo el mundo como pintor, y Lotto, que está en Venecia, en una situación profesional no demasiado brillante. Sabemos que entonces experimentaba Lotto problemas profesionales y no tenía demasiado dinero. Así que Aretino fue bastante condescendiente a la hora de transmitir este mensaje. Aretino, por su parte, parece haber sido buen amigo de Bonifacio, y en una carta dirigida a Bonifacio del mismo año, no hay ningún tipo de alusión desagradable o negativo. Para Giorgio Vasari, el gran biógrafo de los pintores renacentistas italianos, por cierto, compatriota de Aretino, nacieron en la misma ciudad toscana, Vasari escribió una breve biografía de Lotto, bueno, media biografía, de hecho, puesto que Lotto la comparte con Palma Vecchio, otro pintor veneciano, y luego menciona de paseada únicamente a Bonifacio. No se molestó en redactar su biografía. Tanto Aretino como Vasari consideran a Lotto y a Bonifacio como pintores dignos, aceptables, aunque artistas totalmente ensombrecidos por Tiziano. De hecho, se utiliza la palabra sombra por parte de un gran crítico veneciano del siglo XVII, Marco Boschini, al que voy a citar ahora, puesto que es muy relevante esta cita, para el curso. Boschini escribe, En 1642, lo siguiente, Tiziano es el dios del arte de la pintura, y no hay duda alguna al respecto. Sin embargo, Bonifacio, en mi opinión, es como la sombra que proyecta el cuerpo de Tiziano. Yo creo que se refiere no a que Bonifacio esté a la sombra de Tiziano y que su obra no sea digna de consideración, lo que quiere decir con esta cita es que es una mera sombra de Tiziano. Es como Tiziano, pero no tan bueno como él. Esta opinión de la relación entre nuestros tres pintores venecianos, el que Tiziano eclipsó totalmente a sus contemporáneos venecianos, es una opinión que comparten coleccionistas, grandes coleccionistas del siglo XVI y el siglo XVII, incluidos dos grandes reyes españoles, coleccionistas de arte, Felipe II y Felipe IV, y sus cortesanos. Como todo el mundo sabe, el Museo del Prado contiene la mayor y más grande colección del mundo de cuadros de Tiziano, tanto en términos de calidad como en términos de cantidad. Mientras que las obras de los otros miembros del Comité de 1531 son únicamente estas, los dos cuadros de Lotto, el de Bonifacio y el de Catena. Hay muchos grandes, buenos pintores venecianos de la época que no están representados para nada en el Prado. Veremos luego una obra de Palma Vecchio, porque hay una de sus obras en el Tizen, aunque no hay ningún cuadro de Palma Vecchio ni en el Prado, ni de Carián, ni de Saboldo, ni de Porderone, ni de Paris Bordon. En la época en la que Felipe IV empezó a coleccionar, tanto Lotto como Bonifacio se habían prácticamente olvidado. Eran pintores olvidados. Sin embargo, hace unos 15 años, en 1997, se organizó una gran exposición de la obra de Lotto con el título, por lo menos en Estados Unidos, de Lorenzo Lotto, dos puntos, un maestro olvidado del Renacimiento Italiano. De hecho, en el curso del siglo XX se convirtió en un pintor realmente muy conocido, pero hasta finales del siglo XIX era una figura muy oscura que casi nadie conocía. En lo que se refiere a Bonifacio, sigue siendo un pintor bastante olvidado, no se ha publicado ninguna monografía, ni se ha organizado exposición de las obras de Bonifacio. En 1985, o hasta 1985, este bello cuadro de Bonifacio que está en el Prado, que se acaba de pintar, que se acaba de limpiar, por cierto, fue atribuido a su maestro, Palma Vecchio. Todos los cuadros que vemos en la pantalla, sin embargo, son de altísima calidad y se distinguen mucho de los cuadros de Tiziano tanto en estilo como en composición. Voy a hablar ahora de cada uno de estos cuadros en más detalle, empezando con el más antiguo, el doble retrato de Marsilio Casotti pintado por Lotto. Lotto dejó Venecia en 1506, cuando tenía veintitantos años antes de que surgiera Tiziano como una figura muy importante. Durante los veinte siguientes años, siguió pintando en las marcas, en Roma y en Bérgamo. Cuando volvió a Venecia, en el 25, Tiziano estaba ya establecido como el principal pintor de Venecia. Es difícil saber si Lotto había visto algunas de las obras de Tiziano en estos veinte años. Es posible que lo hiciera. Es posible también que volviera a Venecia. para estancias cortas. Cuando vuelve a Venecia, Lotto recibe importantes encargos. Luego vuelve a las marcas en el 33 y desde entonces vuelve escasas veces a Venecia. No sabemos muy bien por qué Lotto viajó tanto. Se ha sugerido que era una estrategia comercial que Lotto que Lotto se desplazaba a donde había trabajo, a donde había encargos y clientes dispuestos a encargarles importantes obras. Pero al mismo tiempo parece que a Lotto no le gustaba mucho la rivalidad profesional que podía ser muy intensa entonces en Venecia. Yo creo que no se sentía muy cómodo en Venecia donde había tantísimos artistas y tantísima competencia donde había que luchar denodadamente para conseguir encargos. Y esto lo sabemos porque se conserva su libro de cuentas donde aparte de su contabilidad hay muchos apuntes sobre su biografía y su estado de ánimo. En sus últimos años Lotto era un pintor desmoralizado era una persona deprimida a juzgar por su libro de cuentas y esto se refleja en sus últimas obras que tienen un marcado descenso de calidad. Tienen mucha menos calidad. Volviendo a Bonifacio sus primeros años como pintor son muy obscuros se sabe poco de ellos. Tenía unos 30 años cuando figura su primer registro como artista en Venecia a partir de 1521 sabemos mucho más de él. Se le encargó decorar casi todas las estancias de este palacio el palacio de Camerlenghi donde estaban entonces las magistraturas del gobierno. Este es el puente de Rialto es decir está en el corazón de Venecia este palacio todas las estancias del palacio estaban decoradas vemos aquí un ejemplo de un cuadro de Bonifacio uno de sus primeros de 1529 desde 1529 hasta el final de su vida llevaba un estudio y trabajó y mucho en la decoración del interior de este palacio pintó también algunos cuadros de altar aunque no demasiados y no recibió otros encargos importantes en Venecia aunque estaba muy en demanda para otro tipo de cuadros lo que en Italia se llama la Sacre Conversazione un término que cambia cuando se refieren a ellos historiadores del arte alemanes o ingleses así que estaba muy en demanda para este tipo de obras a medida que pasaron los años percibimos una menor calidad en sus obras no porque estuviese desmoralizado o deprimido como Lotto sino que estaba ocupadísimo y cada vez recurrió más a otros pintores de su taller para acabar los encargos que recibía como dije anteriormente por tanto hasta que volvió de Bérgamo en 1525 parece que Lotto no conocía demasiado ni a Tiziano ni a Benifacio porque no había estado en Venecia durante estos años este retrato doble pintado en los últimos dos años de su periodo en Bérgamo es muy distinto de hecho de los retratos venecianos de la época y es distinto en dos aspectos parcialmente porque es un retrato muy expresivo expresivo de los intereses artísticos del propio Lotto y también por la situación social de Bérgamo que era muy distinta a la de Venecia en primer lugar podemos ver en este cuadro la gran sensibilidad que tenía Lotto a las personalidades humanas a la hora de reflejar la personalidad humana con rasgos fuertes y particularizados podemos decir directamente seguro que estas dos personas tenían este aspecto exactamente así y también las expresiones faciales son muy interesantes muy características como si les hubiese captado en un momento característico al mismo tiempo no son especialmente elegantes las dos figuras sus gestos no son demasiado elegantes podríamos decir que son un poco lo que hace de este retrato un retrato tan encantador es el elemento humorístico que introduce el pintor introduciendo a Cupido entre la pareja a la que está uniendo con un yugo el yugo del matrimonio al mismo tiempo él le está poniendo el anillo en el dedo a ella es el yugo que las parejas casadas aceptan puesto que les une para toda la vida tendría que conocer el término en español en inglés se llama la relación conyugal y se parece mucho conyugal en inglés a yoke que es yugo aquí vemos a la pareja unida en una relación amorosa cosa bastante conmovedora loto presta detallada y minuciosa atención a los detalles esta por ejemplo es una camisa carísima por no hablar del bordado que lleva su esposa en el corpiño y estas mangas también eran muy caras las mangas de globo el tocado de ella seguro que llevó horas y horas de trabajo a las costureras por no mencionar los frunces y pliegues de la vestimenta de él está claro que están vestidos con ropas muy lujosas en su caso en el de él de seda y por tanto muy caras probablemente estas sean sus ropas las ropas que llevaron en la boda fíjense en la atención que presta el pintor a las joyas que lleva la esposa perlas una cadena de oro con un medallón y sobre todo este colgante que lleva un cameo un detalle realmente importante y volveré luego a él si comparamos este retrato de loto con un retrato de Tiziano pintado exactamente en la misma época el hombre del guante de 1524 o 1525 probablemente que está en el Louvre de París vemos como la pose del hombre de Tiziano es mucho más relajada y que además hay mucha más generalización el pintor presta atención a los detalles del cuello de la camisa y también de los puños esto es evidentemente también una especie de un cuello que evidentemente había que lavar todos los días aunque él nos encargaba de lavarlo y no había lavanderías es un hombre muy elegante no sabemos quién es pero se ve que es un hombre de porte muy elegante cortesana cosa que brilla por su ausencia a pesar del lujo de la vestimenta en el retrato de arriba nos damos cuenta perfectamente viendo al hombre del guante de por qué Tiziano se convertiría poco después en un pintor favorito de varias cortes hay pocos retratos de Bonifacio este es uno de ellos y me disculpo por la mala calidad de la fotografía es una instantánea que tomé en el almacén del Museo de Bellas Artes de Boston ni siquiera se molestan en colgarlo en las galerías pictóricas está en el sótano del museo las fechas son exactamente las mismas bueno 1523 el de loto y 1524 el de Bonifacio el estilo de la moda femenina es muy parecida aunque en este caso el retrato lleva la mujer lleva un escote mucho más bajo pero vemos que las mangas tienen un estilo muy parecido así como el talle que es tan alto como en el de la mujer del retrato de arriba y las mangas de globo que llevan que llegan hasta debajo del codo al antebrazo para mí fijándonos en los detalles estos dos retratos son perfectamente contemporáneos simplemente fijándonos en la moda surge la pregunta entonces si este es o no un retrato probablemente no lo sea ya que por ejemplo sus rasgos son mucho menos característicos que por ejemplo los de la señora Casotti probablemente fuera pintada esta figura como ideal de belleza femenina no como retrato lo cual explicaría el generoso Escote que puede hacernos creer que esta es una imagen erótica que puede compararse con este retrato de Tiziano violante se ha hablado mucho de si este es un retrato de una persona real o una imagen idealizada de una bella joven como el sueño de cualquier hombre joven entonces había mucha demanda por este tipo de retratos en Venecia de hecho esta belleza anónima es bastante común este tipo de belleza anónima en la pintura veneciana de la época en los retratos de personas reales sin embargo los retratos de personas reales esposas e hijas son poco frecuentes de la época lo cual tiene mucho que ver con la sociedad veneciana de entonces que era muy patriarcal una sociedad donde los hombres eran muy poderosos y mandaban mucho excepto en la corte donde las mujeres sí podían desempeñar importantes papeles sobre todo como mecenas de las artes y donde también eran muy visibles en la vida pública sin embargo en Venecia las mujeres participaban en la vida social desde sus balcones ni siquiera podían bajar a la piazza demasiado por este motivo hay pocos retratos de mujeres reales no idealizadas de la época y por tanto también muy pocos retratos conyugales o retratos dobles en Bérgamo la situación es muy distinta a la de Venecia en Bérgamo hay una clase media muy pujante lo cual repercute en la relación entre hombre y mujer y en el papel doméstico de la esposa como compañera del marido y madre de sus hijos hay muchos más retratos femeninos en Bérgamo que en Venecia vemos aquí otros dos ejemplos de Lotto ambos pintados durante su periodo o su estancia en Bérgamo Luchina Ben Bante de 1520 no sabemos exactamente quién era y luego otro retrato hombre y mujer de 1524 quizás pintado un año después desde de aquí arriba hombre y mujer está en el Hermitage de San Petersburgo también encontramos retratos conyugales en obras religiosas como esta obra de otro pintor que entonces pintaba en Bérgamo Andrea Previtali vemos al marido y a la esposa en presencia de la Virgen el niño y a los santos este hombre Paolo Casotti era tío de Masilio Casotti y esto ilustra el interés que tenía Casotti en mantener su reputación encargando muchas obras de arte incluidos retratos del mismo en el retrato de Lotto el modelo se ha identificado como Masilio Casotti desde 1867 cuando se publicó un documento con las cuentas de Lotto que presenta al padre de Masilio por cinco obras que ha pintado por encargo era un mercader bastante rico en la misma lista vemos mencionada esta otra obra los desposorios místicos de Santa Catalina que ahora está en Roma pintada un año después para el mismo Sanín Casotti destinada a sí mismo para el dormitorio de Masilio y su esposa se darán cuenta de que aunque es una obra de tema religioso es muy apropiada para colgarla en un dormitorio Santa Catalina es conocida por su desposorio místico con el niño Jesús así que en cierta forma puede considerarse como un cuadro de una boda y de alguna forma la escena sagrada santifica el retrato profano donde vemos al esposo y la esposa en este documento de 1867 bueno publicado en 1867 el documento original es de 1523 o 24 no se menciona el nombre de la esposa de Masilio recientemente recientemente en los últimos 10 años se ha investigado mucho este retrato ahora sí conocemos su nombre se llamaba Faustina Asónica y en este descubrimiento subyacen implicaciones bastante interesantes en primer lugar sabemos hoy que el marido y la mujer pertenecían a clases sociales muy distintas la familia Casotti se había hecho rica gracias al comercio internacional y textiles así que eran relativamente nuevos ricos eran unos recién llegados a la alta sociedad de Bérgamo he mencionado que en Bérgamo que esta familia encargaba mucho las obras de arte para incrementar su reputación lo cual explica la presencia de Loto en Bérgamo en estos años no solamente de Loto sino también de Previtali también tenía muchas ambiciones políticas participaban en el gobierno municipal y eran muy leales a la República Veneciana de la que Bérgamo dependía aunque siempre había la amenaza que suponía el Ducado de Milán que está mucho más cerca de Bérgamo que Venecia por tanto querían llevarse bien con el gobierno veneciano y mostraban su lealdad siempre que podían sin embargo la familia de ella era noble y llevaban siglos en Bérgamo y este tipo de matrimonios eran bastante comunes mucho más después el matrimonio entre un burgués rico y una noble quizá no tan rica que aporta al matrimonio dignidad social así como él aporta dinero su fortuna se trató esta de una alianza muy prestigiosa para Casotti el unirse a Sónica que era de familia noble es por ello que en el retrato llevan ambos sus ropas más lujosas y ella lleva muchísimas joyas este alarde de joyas hubiese sido algo totalmente prohibido en Venecia donde había leyes suntuarias que se oponían a la extravagancia en el vestir en los adornos y en los textiles en las telas el principal paralelismo que encontramos en la obra de Tiziano es este nada más y nada menos que la emperatriz Isabel de Portugal en la mayor parte sin embargo de los retratos de Tiziano los vestidos son bastante más austeros que este no solamente llevan unos vestidos muy lujosos sino que las joyas que lleva Faustina también tienen un significado bastante específico que se ha descubierto hace bastante poco en este detalle aquí vemos el medallón que le cuelga del cuello la imagen que vemos en el cameo es de una emperatriz romana Faustina Faustina la vieja esposa de Antonio Pío el emperador una imagen que aparece en muchísimas monedas romanas por supuesto el nombre de Faustina es muy apropiado y lo que es más estas monedas muestran en su reverso las monedas de Faustina la vieja muestran a la emperatriz y al emperador dados de la mano dándose la mano así que Faustina la vieja era como un ejemplo de esposa leal y amante así que de cierta forma llevando este medallón Faustina sónica promete igualar la amorosa fidelidad de su homónima de la Roma antigua otro hallazgo reciente sobre este retrato tiene que ver con su llegada a la colección real española ahora se sabe que perteneció a la colección de un noble genovés que se llamaba Giovanni Francesco Serra quien tenía era de Génova y tenía vínculos estrechos con el reino de España en Nápoles y con el ducado de Milán su colección la fue acumulando cuando era comandante militar de Milán bajo el mandato del marqués de Leganés en la tercera década del siglo XVII tras su muerte las mejores obras de su colección fueron adquiridas por el virrey de Nápoles el conde de Peñaranda para el rey Felipe IV es así como el retrato de Lotto llegó a España también el retrato de Catena formaba parte de la colección de Giovanni Francesco Serra aunque cuando llegó a la colección real española se le atribuía a Giovanni Bellini cosa bastante plausible ya que Bellini fue el maestro de Catena aunque el cuadro no fue pintado por Bellini sino por Catena como pasó de la familia Casotti a Serra no lo sabemos realmente pero Faustina si sabemos murió en 1580 mucho después de su marido creo que su marido murió en 1530 y tantos poco después de pintarse este cuadro pero su esposa vivió hasta 1580 y si Serra lo compró en 1630 estamos hablando de solamente medio siglo Bérgamo además está muy cerca de Milán así que Serra podría haber perfectamente comprado el cuadro a los descendientes herederos de los Casotti y ahora pasamos del retrato de Masilio a la adoración de los pastores de Bonifacio este cuadro no está fechado no lleva fecha pero fijándonos en el estilo creo que desde 1524 o 25 es decir de los mismos años del mismo año que el retrato de Boston no sabemos nada de quien encargó este cuadro no sabemos nada de su procedencia ni de como llegó a España sabemos que a principios del 18 estaban en Alcázar en el dormitorio del rey entonces se le atribuía a Palmavecchio se parece bastante al estilo de Palmavecchio fíjense en una de la Sacra Conversación y de Palmavecchio que está en la colección Thyssen hay muchas similitudes una reunión informal de santos sentados frente a un paisaje aunque arriba no tenemos santos sino pastores pero son imágenes muy parecidas y una imagen pastoral de relajación de alegría de informalidad con un paisaje al fondo incuestionablemente por tanto Palma tuvo una gran influencia en la obra de Bonifacio como vemos comparando estos dos cuadros pero si nos fijamos en otros cuadros de Bonifacio de la época por ejemplo este una versión del mismo tema que ahora está en Birmingham yo creo que estos tres cuadros pueden compararse muy bien el y abajo estaba en el museo de los ángeles hasta que lo vendieron hace un par de años por un motivo que se me escapa realmente no lo entiendo ya que es una obra bellísima de Bonifacio que no obstante fue vendida hace un par de años en cualquier caso vemos un estilo muy parecido y un fondo también muy parecido un bello y amplio paisaje en segundo término para identificar las demás fuentes de inspiración de Bonifacio quiero llamar su atención sobre este cuadro que está por supuesto en el Prado muchos de los detalles del fondo no sé si los pueden percibir bien desde lejos estas cabanitas que están en segundo término con unos tejados muy inclinados que a mí me parecen de estilo Normando y estas rocas fantásticas que realmente no se ven en ningún lugar del mundo con grandes arcadas o agujeros en ellas un motivo al que patinir que le encantaba patinir no sugiero que Bonifacio conociese este cuadro de patinir ni que estuviese en Venecia y estoy seguro de que de alguna forma u otra aquí hay un elemento de inspiración y por supuesto hubiera sido imposible que Bonifacio no hubiese sido influido por Tiziano este motivo del niño inclinado hacia adelante para darle un abrazo a un pastor en el cuadro de arriba y en el Tiziano no sabemos quién es la figura de la derecha probablemente San José está claro que Bonifacio había conocido había visto los cuadros de Tiziano y la influencia de este era inevitable Saboldo al que mencioné anteriormente es otro pintor veneciano de la época se ha señalado el parecido de este pastor con este sombrero de ala ancha que proyecta sombras sobre su cara también lleva una flauta en la mano una flauta bastante rústica aunque no sabemos la fecha de este cuadro de Saboldo la cronología de Saboldo es muy difícil de discernir ambas fechas aquí anotadas 1525 y 35 han sido sugeridas como fecha de este cuadro si nos convence este parecido esta similitud podríamos llegar a la conclusión de que este cuadro se pintó en 1525 o un poco antes y este otro de arriba un poco antes cuando se ve un cuadro de Bonifacio casi todo el mundo encuentra similitudes de otros artistas y se piensa que en este caso Bonifacio se inspiró en Saboldo aunque yo creo que fue todo lo contrario de hecho hay otras obras de Saboldo yo creo personalmente que esta fue pintada a mediados de los 30 y es muy probable que Saboldo hubiese tomado prestado este motivo del cuadro de Bonifacio otra cosa muy interesante este cuadro ha sido examinado recientemente con radiografías gracias a las cuales percibimos los cambios que introdujo el pintor los Pentimenti a veces es difícil interpretar las radiografías de cuadros aunque en esta podemos ver que la pose del niño es distinta aquí vemos sus piernecitas que se han alterado en la versión definitiva así como su pose este pastor de aquí originalmente creo que llevaba un sombrero la Virgen miraba originalmente hacia arriba y no hacia abajo muchos pintores venecianos hacían esto en la época pero este estudio radiográfico es especialmente interesante puesto que muy pocas obras de Bonifacio se han estudiado mediante radiografías en ningún lugar del mundo por tanto esta imagen tomada en el laboratorio del Prado nos resulta especialmente interesante mencioné anteriormente que Bonifacio fue nombrado por Loto su heredero profesional en su testamento de 1531 cuando Loto vuelve a Venecia en 1525 está claro que se conocían bien como amigos como colegas y también hay una interacción estilística entre ellos pero otra vez como en el caso de Saboldo que acabo de citar no es siempre fácil saber quién tomó prestado que de quién normalmente se supone que era Bonifacio el que tomaba prestados detalles de Loto podemos comparar por ejemplo estos dos cuadros la comparación evidentemente nos hace votar a favor de Loto y no solamente porque la otra fotografía tenga mala calidad me refiero a la pose de la modelo y los detalles de su vestido de seda que Bonifacio probablemente tomó prestados de Loto este cuadro fue pintado de 1530 al 32 y este otro normalmente se fecha en el 35 o 37 sin embargo antes hablaba de las modas femeninas de entonces que nos ayudan mucho afechar los cuadros pensamos que este realmente se pintó a mediados de los 20 por la similitud de la vestimenta con la mujer de Masilio en el retrato doble empieza a cambiar la moda femenina entonces y las mangas de balón acaban mucho más altas que antes sigue habiendo una manga de globo pero bastante más corta acaba muy por encima del brazo al contrario que en el caso anterior donde acababa debajo del codo lo cual se corresponde muy bien con la moda de la época mientras que en el retrato de arriba estamos viendo una moda un algo algo anterior como estos dos hombres se conocían muy bien por tanto podemos concluir que con toda probabilidad fue Loto el que se inspiró en Bonifacio y no viceversa vamos a ver otros ejemplos de estas inspiraciones este cuadro está en la Pinoboteca Ambrosiana de Milán este ángel de aquí con frecuencia se ha considerado típico de Loto yo no estoy de acuerdo puesto que según mi opinión la fecha es 1523 o 1525 y Loto volvió a Venecia en 1525 lo hubiera pintado si no antes de volver a Venecia vemos ángeles parecidos en Loto pero en obras posteriores estas de finales de los 20 vemos algunos paralelismos entre los ángeles o entre estos ángeles y estos otros de aquí estos cuadros se pintaron después de que Loto volviese a Venecia en 1525 otro ejemplo tenemos aquí un diseño fechado de Loto de 1527 para el tema de Loto y sus hijas que es la decoración de una intarsia el cuadro de la derecha no está fechado con certidumbre pero fijándonos en el estilo yo pienso que es del 20 al 23 la relación entre estas dos imágenes nuestra novia podríamos decir que no hay conexión alguna aunque el tema sea el mismo podríamos negar que hay un vínculo necesariamente entre los dos cuadros aunque yo utilizaría este detalle para afirmar que el de Bonifacio es posterior ahora tenemos dos cuadros de altar pintados en la misma época por nuestros dos artistas el de Loto fue pintado para la iglesia de Icarmini en Venecia y el de Bonifacio para la iglesia de Santos Juan y Pablo de Venecia se pintaron en la misma época son contemporáneos estos dos cuadros muestran ambos santos en la parte superior del cuadro sobre nubes tormentosas y abajo paisajes muy bellos panorámicos que se ven como desde arriba desde una vista cenital a vista de pájaro y en ambos está el tema de la tormenta el paisaje es bastante tormentoso en ambos con el sol en el horizonte yo creo que estos dos cuadros tienen que estar relacionados en este caso yo creo que Loto fue el primero puesto que tenemos documentos que indican cuando se realizó el encargo en 1527 para el de Bonifacio no tenemos fechas tan fehacientes pero sabemos que el el cliente lo encargó este año o un poco después es importante también el hecho de que Loto era un experimentado pintor de cuadros de altar y llevaba así durante 10-15 años mientras que Bonifacio en este caso pinta su primer cuadro de altar en este caso en mi opinión fue Bonifacio el que se inspiró en Loto a lo mejor a lo mejor le vio pintando este cuadro cuando todavía estaba en el estudio antes de finalizarlo Loto de hecho residía en el convento dominicano de San Juan y San Pablo en esta época cuando volvió a Venecia se alojó en este convento y aunque luego se mudó siguió manteniendo vínculos muy estrechos con ellos y además empezó a participar en los asuntos de un hospital que había al lado de este convento en su testamento pide ser enterrado en el sepulcro de los frailes y nombra como albacea a los gobernadores del hospital de Ideriliti el hospital de los pobres que estaba al lado de este convento asimismo para la misma iglesia y en estas fechas se hizo otro gran encargo nada más y nada menos que a Tiziano desgraciadamente la obra maestra de Tiziano que era que fue su cuadro más famoso hasta que acabó siendo trágicamente destruido a mediadas del XIX en un incendio vemos aquí una copia del siglo XVII del cuadro de Tiziano que sigue ocupando el lugar que ocupaba el original de Tiziano en la iglesia se trata este de un cuadro mucho más dramático que el de la obra de Loto de Bonifacio el dinamismo que vemos que apreciamos en esta obra de Tiziano se refleja de alguna forma en el ángel vengador el ángel el ancarge en Miguel que tiene una energía que para nada se ve en el cuadro de Loto yo creo que Bonifacio en este caso también se inspiró en Tiziano vemos también este tronco en forma de V y aquí no se ve muy bien pero en el San Jerónimo de Bonifacio también vemos un tronco de la misma forma frente a un paisaje vespertino turbulento este paralelismo no es tan claro o sorprendente no es muy buena la reproducción porque este cuadro no sabemos dónde está lleva desaparecido 40 años esta es una imagen captada de un catálogo de ventas de mediados de los 70 de este siglo yo no lo he visto nunca pero me parece que hay buenos indicios para fecharlo en estas fechas puesto que el león que vemos aquí en la parte inferior izquierda se parece mucho al león que podemos ver en otro cuadro de Bonifacio que sí está fechado en 1529 o 30 uno de los muchos lienzos que pintó para los cabelengui y por tanto contamos con fechas bastante exactas otro motivo que explica la introducción de este cuadro en este momento la presentación de este cuadro se debe a una posible relación con un segundo cuadro de loto otro cuadro de loto hay elementos en común entre estas dos imágenes entre estos dos cuadros en un caso el santo está arrodillado sobre un suelo rocoso con los brazos extendidos en imitación del Cristo en la cruz mientras contempla el crucifijo sobre el suelo también hay un crucifijo en el cuadro de arriba aunque no está en el suelo sino colocado más arriba por tanto son dos cuadros de un tema muy parecido aunque el cuadro de loto es muchísimo más poderoso en su intensidad religiosa mientras que en la obra de Bonifacio la expresión del santo es un poco inexpresiva lo cual me lleva directamente a enseñar a mostrar el San Jerónimo de loto que está en el prado llegó al escorial en 1593 en una fecha bastante temprana reinaba todavía Felipe II está claro que es una de las obras de los últimos años del pintor que corresponde al periodo que abarca su libro de cuentas donde loto apuntó todos sus encargos ingresos cuadros y demás del 44 al 46 pintó cuatro San Jerónimos los expertos no han llegado a un acuerdo no saben cuál de estas cuatro obras es la que está en el prado casi con toda certeza y estoy citando su libro una imagen de San Jerónimo en penitencia en el desierto que pintó en el 46 para un hombre que se llamaba Vincenzo Fritziero que era mercader de lanas en Rialto que también tenía estrechos vínculos con el hospital del Dereliti que mencionaba anteriormente en 1546 loto hizo un nuevo testamento legando todo su patrimonio al hospital parece que este San Jerónimo fue pintado para Frisier que era tesorero del hospital y fue pintado no para Frisier o su familia sino para el hospital este hospital fue fundado en 1528 bajo el liderazgo de una figura insigne del movimiento de reforma católica en Venecia me refiero a Girolamo Miani el hospital se administraba en un espíritu de austeridad y penitencia así que San Jerónimo era una figura muy reverada en el hospital como homónimo como homónimo de Girolamo Miani por ejemplo y también como ejemplo espiritual y moral para todos los administradores del hospital la capilla la enfermería del hospital fue reconstruida en 1587 Felipe II entonces tenía bastantes agentes en Venecia que buscaban cuadros para su colección es probable que fuera esta fecha en la que se compró esta obra cuando ya el hospital no la necesitaba en 1593 pasó a formar parte de la colección del escorial un monasterio de la orden de San Jerónimo por tanto el cuadro encuentra un segundo hogar espiritual muy apropiado hasta que se desplazó o fue transportado a Madrid en el siglo XX menciono el segundo testamento de Loto de 1543 donde ya no se menciona a Bonifacio parece que los dos pintores se fueron alejando bastante tanto personal como profesionalmente y al mismo tiempo fueron cambiando sus estilos pictóricos estos dos cuadros tienen un estilo muy muy distinto en el cuadro más antiguo llama la atención la luminosidad el colorido el ingenio el toque de humor sin embargo el San Jerónimo de 1545-46 es un tema bastante más sombrío evidentemente son dos temas muy distintos no se espera que un retrato conyugal tenga el mismo tono que el de un santo en penitencia sin embargo esta introspección esta atmósfera melancólica del San Jerónimo es muy típica del estado de ánimo del Otto en sus últimos años y como hemos visto era bastante sombrío tenemos otro retrato conyugal de la época bueno más bien dos retratos fíjense en este hombre con una expresión muy melancólica en la cara compárenle con Marsilio que tiene un gesto muy diferente así que estamos hablando de dos cuadros muy distintos lo cual refleja claramente las diversas fases de la carrera del Otto Bonifacio por su parte empieza a repetirse y a producir obras de cada vez menos calidad si comparamos el cuadro que está en el Prado con este otro que he elegido aleatoriamente pintado unos 20 años después del del Prado que ahora está en Varsovia el cuadro del Prado está lleno de delicias visuales tiene calidez y riqueza de colorido con grandes detalles en el fondo en este otro cuadro posterior el paisaje se ha simplificado bastante las figuras están muy elongadas parecen exangües los colores son mucho menos vivos y me temo que no es un cuadro tan bonito ni con mucho que este otro pintado anteriormente como dije anteriormente ambos pintores murieron alrededor de mil quinientos cincuenta y tantos y llevaban tiempo sin cuestionar en absoluto la supremacía de Tiziano que entonces empezaba su espléndida carrera bajo el mecenazgo de Felipe II estos tres cuadros que vemos aquí son sin embargo muy ilustrativos de la aportación característica y original que hicieron otros pintores de principios del siglo XVI aparte de Tiziano y estos dos Loto y Bonifacio merecen ahora surgir plenamente de la sombra de Tiziano muchas gracias